Termómetro Termómetro Una temperatura alta es señal de que tu cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o infección. Mascarillas Es obligación tenerlas en tu botiquín y lugares prácticos de la casa y siempre ten una mano. Para curaciones es indispensable Casas para cubrir heridas o detener hemorragias Vendas de distintos tamaños Esparadrapo útil para fijar las vendas Y tijeras Alcohol en gel Concéntrate en productos que contengan una base del 60% o más de alcohol Jarabes para la tos Tenerlos en tu hogar es una buena línea de defensa inicial para ayudar a despejar las vías respiratorias Analgésicos Te ayudarán a tratar fiebre y reducir dolores musculares de cabeza y más Digestivos Sirven para mejorar el proceso de digestión y evitar gases o acidez Antialérgicos Son indispensables Ya que los cambios y otras alteraciones del clima pueden provocar reacciones alérgicas Sonidos en rupert Sonidos en rupert